Música Compartiendo, así es como la clínica Sagrado Corazón celebró 25 años. Música Servicios 100% gratuitos como consultas, toma de signos vitales, muestras de triglicéridos, colesterol y glucosa, así como otros estudios. Música La clínica del Sagrado Corazón está ubicada en el municipio de San Felipe del Progreso. Desde niños hasta abuelitos vienen aquí para encontrar soluciones a los problemas de salud que les preocupan. En este espacio encuentran un aliciente y les brindan atención especializada para todas las edades en diferentes áreas. Aquí contamos con las especialidades, especialmente con pediatría, traumatología, cirugía general, fisioterapia, ginecobstétras, psicología, nutrición. Servicios completos en un solo lugar. Tenemos un quirófano, tenemos nuestro ultrasonido, nuestros rayos X, tenemos una farmacia a cargo de la clínica que les ofrecemos y les hacemos también su descuento. Área de urgencias, control de parto, atención quirúrgica y más, salvando vidas. Vengo desde la ciudad de Acámbaro, Guanajuato. En Acámbaro, Guanajuato no recibí la atención en ningún lado, me la querían brindar por mi situación en la cual yo ya estaba. Y aquí el doctor Eliazar me recibió y me ha sacado adelante con mi condición médica y ya voy mejorando. La atención y el sentido humano aquí destacan. Los doctores han trabajado de la mejor manera poniendo su dedicación y esfuerzo hacia los pacientes. Dedicación que se nota en la salud de cada paciente. Le agradezco mucho su atención cuando nos venimos y nos atiende bien. Y ahora el doctor, cuando están las enfermeras, nos recomienda que nos va a atender bien. O también los doctores, como se cambian de doctor, cuando ya, o lo hablamos por teléfono, ya va. Voy a estar ahí, otro doctor, pero sí nos atiende bien gracias a Dios. La verdad es bastante buena. Las enfermeras realizan muy bien su trabajo. Me realizan curaciones perfectamente bien. El doctor es muy atento y todo en la clínica ya está fantástico. Estoy feliz de estar aquí y de haber recibido la atención que me negaron allá por mi situación en la que me encontraba. Aquí me han sacado adelante. Trabajo que han realizado por 25 años. Un sinfín de historias con finales felices. Hoy en la atención estamos cumpliendo 25 años aquí de la clínica. Hemos pasado por mucho, con un proceso, hemos pasado un gran proceso desde que iniciamos y eso. Proceso de crecimiento, expansión y consolidación que seguirá. Y pues tenemos en mente evolucionar y ofrecer lo mejor para nuestros pacientes y pues vamos también con la tecnología. Tenemos que ir con la tecnología, tenemos que prepararnos, nos vamos a los congresos, tomar los cursos, diplomados. Y todos estamos en atención y pues queremos ofrecerle a la población en general que estamos en atención para ellos. Y me es grato brindarles este apoyo a mis pacientes. Contar con médicos capacitados es una forma de agradecer a los pacientes. Con el apoyo de todos estos médicos y especialistas es como hemos ido avanzando y darle la atención oportuna. Y cuando tenemos que mandar a algún otro paciente pues también siempre ofrecemos el apoyo en atención al paciente. Les doy más que nada las gracias por, como dicen, por la confianza que han depositado. Ahorro para los usuarios en la prestación de servicio y la realización de estudios. Con el apoyo de otros laboratorios que nos hicieron el favor, como los laboratorios Leomon, con las citometrías y los rayos X. Y electrocardiogramas también tomamos, también electrocardiogramas para nuestros pacientes. En valoración de pacientes crónicos degenerativos que tenemos muchos, como los diabéticos, insuficiencias cardíacas y antihipertensivos. Favorecerles económica y moralmente a quien así lo necesita. Que el mismo paciente se sienta en confianza para procurar mejorar su salud. Por esa misma razón los médicos también se esfuerzan a poner un granito de arena para que el paciente tenga el interés de cuidarse. No se sientan presionados económicamente. Y es un bonito detalle, es un bonito detalle para los pacientes, porque ahí influye una gran satisfacción humana. Atención a la salud con gran sentido humano es el que encontrarás en la clínica del Sagrado Corazón. TV Urbana Noticias.